ProMais Cabalas al ritmo Líderes del drama y los sueños en oferta Acabo de llorarte y escribirte toda esta mierda Supe buscarte los atajos, enrollar tu corazón y hacerlo mi turulo Recuerdo a Phoebe llorando, a paz llorando Y yo apaleando la pared de impotencia Quizá tuve que dejar de seguir luchando y borrar esos recuerdos de Venecia Seguir el ejemplo de mi padre y de mi madre Cuidar a los míos aunque no sean de mi sangre Aprenderé de ti, te lo prometo También del abuelo que desde arriba vela por nosotros Hala por mí, que no me queda vida Las canciones más tristes en la oreja de tu piba Primo, vimos amaneceres con sangre Nos reímos de la muerte con el hima por las nubes Y aún quedan tantos, tantos bares, tantos parques Fundirnos la reserva a sus lunes Mirarse la cartera y ver la foto de tu chica Y pensar que lloraría en ese instante si te viera Si te viera Si me vieras Bromáis Yo Mis promesas en la palma de tus manos No me sueltes que se va haciéndose pedazos Debes ser bonito que te protejan besos en la frente Tener un nombre, ser de carne y hueso para siempre Yo que recuerdo lo que dijiste Machar pañuelos de semen y palabras tristes Vomitar tus excusas para así sentirme libre Cuídala chico, que se dé cuenta de todo lo que hice Que salga de dentro, escribir mis postales Desde mi cuarto, viajar a tantos lugares Volver con mis cabrones que me echen de menos Prometo irme muy lejos, apartarme de tus miedos Echo de menos, no esconderte lo que siento Cuidar a la abuela, ser con todo de cemento Prometo no rendirme para que le hables de mí a tu hijo Seguir en la lucha, para que tenga mi apellido Yo, para que tenga mi apellido Bromáis 2014 Carras, paradiso perduto Música 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 Gracias.